Hola, muy buenas a todos, soy Naruediu y hoy estoy el del día 15 de agosto de 2017 a las 21.46 estoy grabando esto y vuelvo de uno de los eventos de lucha libre más decepcionantes que he visto. Voy a ser muy corto porque quiero sacar esto muy rápido y también tengo la crónica de Level Up 3 que aún estoy esperando cierto material gráfico que debería estar dentro de poco. Así que voy a darme toda la visa que puedo con esto, pero hoy se ha hecho un show de lucha libre por parte de Black Bear Wrestling, que es una compañía formada por, entre otros, antiguos luchadores de White Wolf Wrestling. Y vamos a saber que ha sido muy, muy malo a nivel de wrestling, a nivel de historia y a nivel de prácticamente todo. Me gustaría dar algunos puntos que creo que han sido los culpables de esto, pero no estoy en la capacidad para ser más listo que nadie. Así que si yo dijese algo, soy tonto. Entended eso. Eso es lo primero. Así que vamos a centrarnos, hubo tres combates, no me acuerdo de los mexicanos, pero uno era Project Zero contra otro, que fue quizá el combate más seco que he visto en mi vida. Porque siempre que intentaban chocar contra las cuerdas parecía que no corrían, que estaban andando un poco rápido. Así que fue simplemente triste. Las secuencias de estos movimientos fueron algo así como bastante mal llevadas, como si no se hubiese entrenado suficiente, como si no se hubiese preparado. Que puede ser cualquier cosa, no voy a exculpar a nadie, no voy a perdonar tampoco a nadie, pero cero estrellas, literalmente cero estrellas. El combate fue aburridísimo y también falta dirección. A veces no se sabía qué estaba sucediendo y a veces los golpes se dejaban ver demasiado más falsos de lo que debería haberse. Así que no es excesivamente bonito. Luego fue el único combate que quizá podía haber sido bueno de la tarde, que era el rayo verde contra Kradis. Antiguos luchadores bastante buenos de la triple WDW, por lo que os habían contado, son de antes de que yo empezase a ser un asido. Así que simplemente deciros que no han sido para nada. Empezaron muy bien con una secuencia de como 10 pins distintos, muy bien llevados, excepcionalmente bien llevados. Pero luego cuando hubo un momento de hacer los golpes, pues como que fallaba todo. Fallaban las secuencias, fallaba la coordinación, fallaba la dirección general. Es lo que más ha fallado y en este combate sabía que tienen unos luchadores competentes, pero un fallo de dirección y el hecho de que se fuesen al final de combate. Porque resulta que no nos habíamos entrado de que era un Falcons Anywhere y resulta que desaparecen, lo declaran nulo. Y es en plan esto, ¿qué cojones ha pasado aquí? Y yo sé que Rayo Verde y Kradis son buenos, los he visto luchar y luchando no son malos. Pero quizá el booking ha sido sinceramente nefasto. Para acabar hubo un combate con otros dos mexicanos contra la Kissy Family con Gypsy Thomas y Primo Johnny. Que sé que son buenos luchadores, pero se los nota bastante oxidados. Quizá porque no han podido entrenar en condiciones o quizá porque se les ha olvidado un poquito de todo. Pero no me ha gustado absolutamente nada. Llegó un punto de que el combate era un simple caos. No sabía exactamente qué estaba pasando, no sabía absolutamente nada. Si tuviese que decir algo, hemos creado la TNA de Madrid. Así que no es bueno. Hay potencial, creo que tienen unos luchadores competentes con la Kissy Family, el Rayo Verde y también a Kranis. Pero les falta la dirección. También hubo fallos bastante notables, como que el ring era algo así como malillo. Con unas cuerdas que quedaban flojas y con lo que no se podía hacer nada con las cuerdas sin acabar lesionado. Con lo cual esto... Uff, 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 uff. Luego, sobre todo, lo peor ha sido la dirección. No se sabían los combates. Los que eran Gil estaban apoyados por el público. Y es que es un combate de exhibición. No están preparados para un programa a largo plazo. Si hay que hacer eso, hay que dejar muy bien claros a los personajes. Hay que conseguir a un comentarista que sea bueno transmitiendo. Hay que haber conseguido más. Evidentemente sus fondos, sus recursos son limitados y es entendible. Eso no quita que el resultado haya sido un poco más bien malo. No se dejó claro que los Gil hiciesen cosas de Gil para ganarse el odio del público de una forma más rápida. Los Faze tan, pues, al borrallo verde que se notaba que ganaban los niños. Pues, no hubo tiempo para que la gente entendiese los personajes y que hay buenos y malos. También es cierto que estaban en Plaza de la Cebada, en las plenas fiestas de la paloma. Pero aún así, se puede hacer el esfuerzo para intentar sacar la dicotomía Faze contra Gil fácilmente. En plan, no sé, preparar un par de personas del público para que, no sé, les hagan algo en plan bien. O les jodan al público, así en general. O incluso conseguir un equipo de sonido bastante más competente. Pero sigo diciendo, si los medios son los que hay, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Según seguramente yo lo hubiese hecho infinitamente peor. Pero eso no quita que haya sido quizá el peor evento que he visto. Con combates que, contando con los luchadores competentes, han tenido quizá la peor dirección. Y quizá los peores ritmos que he visto en mucho tiempo. O especialmente comparado con la AAA, que tiene muchísimo bagaje en cuanto a guiones y dirección. Compararlos es doloroso. Pero siguen siendo luchadores que vienen de la AAA y que algo deberían haber aprendido. Yo animo a Black Bear a seguir esforzándose. En serio, simplemente eso me ha parecido. Falto de dirección, a pesar de tener unos luchadores que por sí solos son muy competentes. Gipsy Thomas me gusta muchísimo. Quizá ha sido los mejores en Zurigis que había visto en mi vida. O sea, no puedo juzgarlo ahora porque ha sido un combate que ha sido caótico. Primo Johnny me parece suficientemente bueno como Powerhouse. Es bastante bueno como Powerhouse. Rayo Verder como crucero es muy bueno. Pero necesita un rival que pueda llevarle bien. Y a Kranis no lo he visto excesivamente bien. Project Zero, pues bueno. No sé, no puedo decir prácticamente nada bueno. No me ha llamado la atención. Su combate fue aburridísimo. Lo siento muchísimo. No me ha transmitido nada. No tanto a nivel de personaje como a nivel de Bressler. Así que yo lo siento. Pero llegó a veces a ser hasta doloroso físicamente ver el show. Porque era aburridísimo. No me entretenía. Los personajes, pues bueno. No jugaban con el público tanto como quisiera. O sea, con un combate de excepción debes darte la cancha a jugar con el público. Y más si estás con un público que no te conoce o que solo te va a ver una vez y quiere representar al Bressling en un sitio ajeno al Bressling. Es una oportunidad bastante desperdiciada. Pero en serio, creo Black Bear que si consigues que sepa guionizar combates, que sepa llevarse bien al público, puede haber competencia, puede haber diversidad a la hora de crear otra promoción de lucha libre en Madrid. Así que desde el fondo de mi corazón yo les animo. Pero no quita que el show haya sido bastante, bastante malo. Así que lo único que me va a parecer de Dave Meltzer es que yo no doy menos 5 estrellas. Por Dios. Pero sí que doy 0 estrellas al show en general. Ha sido aburridísimo y con un potencial excepcionalmente desperdiciado. Muchísimos ánimos Black Bear. Creo que lo podéis hacer, os lo digo con todo mi corazón. Pero lo habéis hecho... No me ha gustado absolutamente nada. En general nada. A algún momento igual me he entretenido. Pero a nivel general... ¡Buff! ¡Buff!